Cómo pude dudar Si sabía el final Son tres días no más Y te veo de nuevo De repente me vi Encendido en tu voz Solo quiero el perdón Y tu brazo eterno Es que soy la voz En el desierto Mientras me lleno Y es que ya no hay más En mi balanza Con vos ya me alcanza Y es que Antes que vivir Prefiero que vos me ames Que vos me ames Porque tu amor Amor Logro resucitarme 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 Antes que vivir Antes que vivir Prefiero que Vos me ames Vos me ames Vos me ames Antes que vivir Prefiero que Vos me ames 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 Vos me ames